Esta vez tienen que ver con los intríngulis o interiores de los inicios del caso Lava Jato, cómo se maneja el tema, según Jaime Villanueva, a nivel de los fiscales y la injerencia que, según él, habría tenido el periodista Gorriti en el inicio y después en el transcurso de estas investigaciones. El reportaje, esta vez, es de Carla Ramírez. Vamos a continuar con la... Continuemos, continuemos. El 3 de febrero del 2020, todo el país avaneció con estas imágenes. Debo ejecutar la resolución. Por primera vez, un local del Partido Fuerza Popular era allanado por la justicia. Un operativo que catapultó a la fama las formas poco ortodoxas de un no tan conocido fiscal llamado José Domingo Pérez. Cuatro años después, Jaime Villanueva ha narrado algunos entretelones de cómo el fiscal Domingo Pérez llegó al cargo. Dice, nadie se quería hacer cargo de la investigación de Keiko y en ese contexto, recuerdo que yo le pregunto a Miguel Girau, ¿tú conoces algún fiscal que sea lo suficientemente valiente y loco para investigar a Keiko? Y él me dice, sí. Ahí lo trae a José Domingo Pérez. Jaime Villanueva era la mano derecha del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien aceptó reclutar a Domingo Pérez. Rafael Vela, jefe del lavado de activos, también estuvo de acuerdo. Dice Villanueva, José Domingo había puesto como condición para ir al lavado de activos el no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción. Entonces, tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono. No sé cómo se armó la figura administrativa, pero con eso ya le pagaban su bono y él se hizo cargo del caso Cocteles. Eso es un refrito, eso es algo que ya lo denunciaron. Su propio medio me preguntó en aquella oportunidad sobre esta denuncia que me la hicieron y voy a responder lo que respondí en aquella época. Nunca he dejado de ser fiscal provincial titular anticorrupción. Por lo tanto, mi puesto no se lo debo ni a Pablo Sánchez, no se lo debo ni a Rafael Vela ni a ninguna otra persona. Villanueva también ha dicho que justamente a raíz del allanamiento local de Fuerza Popular se acentuó la relación entre Gorriti y José Domingo Pérez. Asegura incluso que fue él mismo quien llevó a Pérez a la casa del periodista. El caso Cocteles es parte de la investigación a Odebrecht por los pagos a políticos en la trama de Lavallato, un caso que según Villanueva acercó a Gustavo Gorriti a la fiscalía allá por el año 2015. Dice en su declaración, la primera vez que Gorriti me habló del caso Lavallato fue aproximadamente antes del 2015. Llevé a Gustavo Gorriti con Pablo Sánchez y ahí Gustavo le habló de Lavallato y de la necesidad de formar un equipo especial o poner a un fiscal a trabajar a dedicación exclusiva. Hay algunas líneas de investigación. Se nombró al fiscal Hamilton Castro. Según Villanueva, Castro se reunía con Gorriti, pero asegura dejó de hacerlo cuando el periodista quería dirigir la investigación. Para entonces, Gorriti, director del portal IDL Reporteros, ya participaba de un grupo de periodistas que investigaba el caso Lavallato en Brasil y otros países antes que el escándalo estallara aquí, en Perú. Eso le permitía tener información antes que llegara a nuestro país. Es así que Jaime Villanueva asegura que esta primicia del 2007 de IDL Reporteros catapultó a Gorriti dentro de los fueros fiscales. La nota decía, aumentar Keiko para 500, eu facer visita. La frase bomba había sido escrita por el corrupto constructor brasileño Marcelo Odebrecht y ponía a Keiko Fujimori por primera vez en medio del escándalo Lavallato. Esta evidencia dio inicio al ahora famoso caso Cocteles, cuya principal acusada es Keiko Fujimori. Según Villanueva, esto generó una mayor cercanía entre Gorriti y Pablo Sánchez, el fiscal de la nación de entonces. Dice Gustavo Gorriti, que era un poco el que dirigía la investigación sobre el caso Cocteles. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. Según Villanueva, quien en su momento también fue denunciado por IDL Reporteros, la cercanía del periodista trascendió a la gestión del fiscal Pablo Sánchez. Dice en su declaración, tuvimos una reunión en la cafetería La Mora de Miraflores. Ahí nos reunimos justo con Patricia Benavides, Pedro Chavarri, Gustavo Gorriti y yo, donde Gustavo se comprometió a apoyar la gestión de Chavarri, a cambio de que forme el equipo especial con la coordinación de Rafael Vela y con José Domingo Pérez como miembro. Jaime Villanueva, con cada dicho en la sala de interrogatorios de la Fiscalía, parece ir quemando de a pocos la pradera, apuntando siempre a las cabezas de la institución. El fiscal Rafael Vela me comentó que él mismo le informó a Zoraida Ábalos que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que dijo de las coimas en Moquegua, que él le informó de eso a Zoraida Ábalos y que Zoraida le dijo que trate de no hacer nada. La exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, confirmó a cuarto poder que jamás dijo tal cosa al fiscal Rafael Vela. Yo pido que llamen al doctor Vela, yo si algo siempre he dicho y lo voy a decir así con la frente en alto, a mí ningún fiscal me puede decir que yo llamaba para decir háganlo así, jamás me metí en las carpetas fiscales, jamás. Rafael Vela, por su lado, ya ha adelantado a sus más cercanos que negará lo dicho por Villanueva sobre la supuesta prohibición de Zoraida Ábalos. Ahí está bajando ya Keiko Fujimori. Mientras tanto, y al otro lado de la vereda, los investigados como Keiko Fujimori no van a dejar pasar por alto las declaraciones de Jaime Villanueva. El Ministerio Público de Oficio empiece a actuar y se pare al fiscal Domingo Pérez, al fiscal Vela, de las investigaciones de nuestro partido, por las injerencias además del señor Gorriti. Mire, lo que complica es saber que la Fiscalía de la Nación con Patricia Benavides había entregado la institución al Partido Fuerza Popular, a la alta dirección como señala Jaime Villanueva, para que nos removieran, para que no pudiéramos conocer o continuar con el caso Lava Jato. Eso es lo que preocupa. Más escándalo va a haber. Son siete las declaraciones que Jaime Villanueva ya ha dado en jornadas que empiezan a las ocho de la mañana y terminan incluso a las once de la noche. La arremetida de Jaime Villanueva no ha terminado. Efectivamente, como bien dice Carla al final del reportaje, esto no ha terminado y vendrán probablemente más declaraciones. Y regresamos a lo que les decíamos al principio, toda declaración tendrá que ser corroborada. Algunas son evidentes, como por ejemplo, al final hemos visto a la señora Keiko diciendo que ella quiere que saquen a los fiscales que se están encargando de su caso. Una de las cosas que ha dicho Villanueva. Hay cosas que son evidentes, pero hay otras que no lo son tanto y que tendrán que ser investigadas. En lo que tenemos que detenernos como ciudadanos es en algunos aspectos que tienen que ver con nuestro juicio sobre las cosas. Y aquí vemos dos actitudes que tienen que ser miradas con mucho cuidado y en realidad evitadas. La primera de ellas es la actitud de la credibilidad selectiva. Es realmente irónico que algunas personas que cuando Jaime Villanueva solo hablaba de las cosas que se supone que hizo mal Patricia Benavides, le negaban toda credibilidad. Y ahora que dice cosas contra personas que consideran sus adversarios o personas que no piensan como ellos, ah, ahí sí tienen toda la razón. Lo que él dice determina que saquen a los fiscales. Eso es absolutamente contradictorio. O sea, la credibilidad de una persona tiene que ser integral. Este señor ha dicho una serie de cosas. La serie de cosas que ha dicho tendrá que ser corroborada. Algunas, como les digo, son evidentes. Otras habrá que investigarlas. De otro lado, lo que se ve mucho últimamente es un ataque hacia el periodismo de investigación en general. A veces, como en este caso, como en los últimos meses, se centra en alguna persona o en algún medio que ha hecho una investigación que ha afectado particularmente a un sector. Pero, en general, se ve mucho en los últimos tiempos que se ataca al periodismo de investigación. Y aquí hay que resaltar que de las cosas que ha dicho el señor Villanueva, aparentemente, no hay nada que sea extraño de ser cierto y de ser corroborado. ¿A qué me refiero exactamente? A que el periodismo de investigación siempre tiene fuentes, siempre tiene contactos y muchas veces hace descubrimientos que son útiles a la Fiscalía para ser utilizados en investigaciones. Muchas de las investigaciones de la Fiscalía se inician en una investigación periodística y el periodista conversa con fiscales. Aquí, en la China, en Estados Unidos, bueno, en la China no sé, pero en todas partes del mundo, la verdad. Y eso no es ningún delito. En ninguna parte. El periodista conversa, conversa con sus fuentes siempre y no puede ser perseguido por eso. El valor del periodismo de investigación es fundamental para la democracia. La mayor parte de cosas que ustedes saben, las saben gracias al periodismo de investigación. El valor del periodismo de investigación es fundamental para la democracia.